Sí, en el día de ayer recibimos una orden de allanamiento del juzgado de introducción número 4 por exhorto a raíz de la solicitud de la oficina judicial de Esquel y bueno, se llevó esta diligencia en el barrio 3 de Arroyo y no se obtuvieron resultados positivos. En las mismas se solicitaba la detención de una persona que no estaba en el domicilio. Esta banda que realizó este robo en Epullén, hemos entendido que es de la región y algunas pertenecen al Bolsón. Sí, la diligencia tenía relación con una causa de un robo calificado muy violento que se vivió en la localidad de Follén. Nosotros no pudimos dialogar con el comisario de Loyo, ¿qué fue lo que pasó con los otros integrantes de la banda? Sí, lo que tenemos como información de acuerdo a la comunicación que tenemos con el personal de esa unidad es que se logró la detención de dos personas y bueno, había una persona que se había dado la fuga que posteriormente fue detenida. Entonces quedaría como prófigo este individuo que todavía se está buscando. Exacto, quedaría pendiente la detención de la persona por la cual ayer se hizo la diligencia de allanamiento. Adriana, ¿está relacionado con los hechos que tuvimos hace un par de meses? Sí, este grupito estaba siendo investigado por personal de esta unidad como también de la comisaría de Loyo en razón de los ilícitos que hubieron en la localidad como también en la localidad vecina. El fin de semana hubieron algunos robos a comercios, ¿se pudo detectar cómo fueron estos robos? Sí, tuvimos un robo con rotura de vidriera en la localidad, en la avenida San Martín. Bueno, en este caso se hacen las diligencias preliminares, trabajó el gabinete criminalística y bueno, el que está trabajando con los resultados que ha obtenido en el lugar. ¿Cómo ingresaron a este comercio? Prohíbe romper el vidrio de la vidriera y bueno, sacar ropa que estaba en exhibición. ¿Solamente se robó elementos del comercio? Exacto, elementos del comercio, prende a vestir. ¿También hubo un accidente en avenida Sarmiento? Sí, tuvimos una colisión en avenida San Martín, donde un vehículo impactó a otros dos rodados que estaban estacionados. La persona esta estaba en estado de ebriedad, a raíz de esto se lo trae a la unidad y bueno, se hacen las diligencias contravencionales que corresponden en estos casos y bueno, el tiempo que determina la ley y bueno, después recupera libertad quedando el vehículo secuestrado en la comisaría. ¿Todavía está aquí en la comisaría el vehículo? Exacto, porque eso una vez que se presenta en la justicia de paz, se resuelve la entrega del vehículo. ¿El vehículo solamente iba una persona? Sí, iba una sola, el conductor. ¿Y los otros vehículos estaban estacionados? Exacto, los vehículos estaban estacionados y bueno, esta persona perdió el control del vehículo e impactó con los dos rodados. Gracias por ver el video.